A partir de este viernes 21 de agosto comenzarán a operar algunas restricciones impuestas por el Banco de México. Entre las comisiones bancarias a suprimir, está que se eliminan los cobros por cancelación de tarjeta de crédito y débito. Tampoco podrán cobrarse comisiones a un cliente por exceder o intentar exceder el saldo de su tarjeta de débito. No podrán cobrarse comisiones por la cancelación de cuentas de depósito, ni por la cancelación de servicio de banca por Internet, entre otros. La primera que es, en cuentas de depósito a la vista, tales como cheques y denomina, no podrán cobrarse conjuntamente en el mismo periodo de comisiones por manejo de cuenta y por mantener un saldo mínimo. Las cuentas normalmente las contratamos y nos exigen saldos mínimos y nos cobran comisión por manejo de cuenta. En ese sentido ya no podrán ser las dos comisiones. El banco cobrará una o cobrará la otra, pero más ya no las dos, no. Conjuntamente no se podrán. Obviamente viene un beneficio directo cualquier persona que pueda tener una cuenta de ahorro, una cuenta de cheques, que es normalmente donde se viene manejando este tipo de comisiones. En ningún caso podrán cobrarse comisiones a un cliente por haber depositado en su cuenta cheques que sean devueltos por cualquier causa. Cuando la banca establezca como condición para otorgar un crédito que el cliente abra una cuenta de depósito, para realizar los pagos del crédito no podrán cobrarse comisiones de apertura, manejo ni por mantener saldos mínimos. La lista de los reclamos más sentidos de la sociedad la encabeza el área de bancos a través del manejo de las tarjetas de crédito con un 59%. Les sigue el manejo de seguros y después el de Afores. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.